La quinta Olimpiada entre promociones se inicia el 19 de julio. Karina Ramírez del Área de Deportes de la Municipalidad de Chancay nos da los principales detalles de estas Olimpiadas para el nivel inicial, primaria y secundaria. Así es, estamos en la etapa de inscripciones del Festival de Olimpiadas de Promociones para el nivel inicial, primaria y secundaria, el cual se llevará a cabo el día 19 de julio en la inauguración en el frontis del estadio a las 3 de la tarde en punto. Bien, ¿las inscripciones hasta qué días serán? Hasta este miércoles tenemos todo lo que son oficios para poder participar, donde la institución educativa a través de un documento del director tienen que mandar a la municipalidad solicitando para poder participar dentro del programa de Olimpiadas. Bien, esta actividad siempre es muy concurrida, sobre todo por las promociones, ¿ya han confirmado algunas instituciones educativas ya su presencia? Así es, ya tenemos casi el 90% de instituciones educativas que van a participar en este año, tanto en el nivel inicial, en primaria y en secundaria. En este año se están innovando dos pruebas más en competencia, tenemos el concurso de saber estudiantil, el cual se va a realizar en un programa de radio, en vivo, donde a los chicos se les va a realizar preguntas de cultura general. También tenemos en las actividades culturales un baile de coreografía, tanto para el nivel inicial, primaria y secundaria. Son dos actividades nuevas que se les está incorporando este año en lo que es la Olimpiada de Promociones. ¿Este es para los tres niveles, inicial, primaria y secundaria? Bueno, el concurso del saber estudiantil es para el nivel primaria y secundaria y el festival de coreografía es para los tres niveles. Bien, en cuanto a quizás otra innovación en este año 2012, ¿cuál es? Bueno, este año estamos alargando un poco más de disciplinas deportivas, también tenemos igual disciplinas adecuadas tanto para el nivel inicial, baby vole, baby basque, baby atletismo, baby fulbito, actividades culturales como dibujo y pintura, el baile de coreografía. En cada este nivel se le están dando cosas nuevas. Aparte, están participando las instituciones particulares. En este año tenemos más participación de las instituciones particulares. ¿Los premios serán los mismos de todos los años o quizás también hay variación en los premios? Así es, este año se va a variar lo que son los premios. Estamos todavía coordinando con la oficina de presupuesto, viendo todo lo que es en cuestión de los premios. De repente también vamos a cambiar algunos premios, va a haber sorpresas. Por ejemplo, también van a tener cada profesor, va a tener su resolución por haber participado dentro de las Olimpiadas de promociones. En cuanto a lo que es esta promoción, estas Olimpiadas, ¿cuántos alumnos reúne aproximadamente? Bueno, estadísticamente estamos hablando de más de 5.000 alumnos, tanto en el nivel inicial, en primaria y en secundaria. Invitación entonces a las instituciones que todavía no se inscriben aquí en la Municipalidad. Así es, se le han llamado a todas las instituciones educativas que todavía no están inscritas, tienen hasta el día miércoles para poder inscribirse, solo enviando una solicitud para poder participar dentro del programa de Olimpiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!